La semana pasada conmemoramos un aniversario más de la revolución, aquel movimiento social que le dio forma al México moderno y que inauguró la verdadera vida nacional. A más de 100 años de tan larga revuelta, ¿podríamos decir que celebramos su triunfo? Muchas cosas pasaron entre 1910 y 1923. Conflictos internos entre caudillos y procesos interrumpidos fueron el pan de cada día. Sin embargo, todos pugnaron por justicia social y por una renovación de los grupos gobernantes. No es muy distinto a lo que mucha gente sigue pidiendo hoy, ¿cierto? Que esta fecha nos sirva para ver cuánto nos sigue faltando para alcanzar una sociedad más justa, menos desigual y, en pocas palabras, un México renovado, revolucionado. La tarea, igual que en 1910, sigue aquí. Soy Marcos Vaquero Rull, sígueme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Hasta la próxima.